de la zona de notación con mi querida dianita que ya regresó a trabajar como una apuesta pero bueno está bien confiar en el criterio del americano en la universidad del conde la verdad es que fue una experiencia increíble y vamos a ver los detalles de la nfl exprimos todo un éxito en la universidad del conde el nfl experience yo me encuentro con el rector de esta universidad que es el doctor conde platíquenos cómo estuvo este evento cómo lo siente gracias a dios el primer día un todo un éxito gracias a los jugadores que vieron de tan lejos gracias a todos los padres de familia que trajeron a sus hijos y gracias a todas las personas que pudieron hacer que esto fuera una realidad el fútbol americano en veracruz como lo ve creciendo no solamente en veracruz sino en todo méxico nosotros creo que hoy abonamos un granito de arena a seguir construyendo sueños para los niños al ver a estos jugadores tan de cerca felicidades a la universidad del conde aquí en este estado de veracruz y es que realmente el deporte se está impulsando y lo vimos las familias unidas los niños divirtiéndose los deportistas disfrutando de este que fue el nfl experience la verdad es que estuvo de primer nivel con jugadores de la nfl pero bueno mi querida janita sabe más al respecto que nos traes hoy es mi querida de amica bueno hoy vamos a ver lo del calendario digo ahondando un poquitito con lo de la universidad conde la verdad es que felicidades a la universidad porque siempre como que busca la manera de adecuar el deporte de lo que es el fútbol americano a la realidad o sea ellos realmente son muy profesionales al respecto y más que el hecho de ver sistema y ver todo lo que conlleva fútbol americano estaban viéndolo de una manera más integral sea de trabajo en equipo de porque nunca te rindas siempre sigue tus sueños de si te caes levántate de nuevo entonces yo creo que es súper importante es parte fundamental de lo que es el fútbol americano y ahora venimos con lo de el calendario de la nfl está muy interesante entonces vamos a ver los partidos más importantes que sería por primera vez de la historia se repite el super bowl en la primera semana es una vez me llamó la atención fíjate bueno entonces ahí vamos a ver si se saca la espinita panthers de ahí sigue si hox rams texans patriots que son de los partidos más esperados así tenemos este a browns contra redskins new york contra green bay y los los cowboys que a ver qué es lo que pueden hacer esta esta temporada contra green bay también sería para la semana seis para la semana siete es un buen juego mira ahí se va a ver qué onda con los guays les va a decir les va a decir aquí a cubia que miren por qué no me recontrataron entonces ahí vamos a ver qué tal pues qué puede hacer marc sánchez que es el nuevo titular coreback de broncos y el caso de los guayler el caso de los cardenas panthers que yo le voy a cardenales la verdad este colts contra green bay y tenemos partidos hijos a la puerta claro era textos contra riders s redkins contra cowboys y yo creo que riders aquí está el 21 de noviembre es el de bueno están negociando a ver si traen dos partidos no nada más uno a méxico entonces a lo mejor haya dos partidos de temporada para nuestra ciudad oye 11 de noviembre excelente 21 de noviembre 21 de noviembre 11 de noviembre la apuesta aunque si es hijos contra pey turistas 13 de noviembre bueno de hecho regresó a regresar a la legión del boom porque ya regresó al correr que se les había ido entonces pues ya está completa la legión de moos y tú estás completo no se ha ido a nadie está blount lo recontrataron se recuperaron de lesiones se recuperaron de lesiones están perfectamente bien todos no yo ya no tengo al ir ya no tengo ahí nunca subo al 100 pero bueno te vamos a ganar de todas maneras pero bueno está bien yo creo que vamos a hacer la apuesta ya acercándose por ahí las fechas oye y a tus raiders este como les fue así quiero felicitar a las chicas de raiders las quiero muchísimo chavas había dos este juegos importantes para continuar temporada y pues las chicas las chavas incompletas porque este en estábamos incompletas en ofensivas entonces este faltamos como tres o cuatro y las chicas ganaron sacaron la casta y pues ahí este tuvimos un partido contra las chicas de wildcats que iban en primer lugar no se les había hecho anotación este las chicas este siempre iban ganando 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 y pues gracias a dios ganamos este partido contra ellas y también se ganó contra águilas no contra águilas quedamos abajo este y ganamos los dos partidos que eran así como que importantes y pues ahora continuamos para la esta temporada esperamos ganar el torneo contra guerreras ganamos de jalapa donde son bueno a veces es en raiders a veces en el colón en el campo nos prestan el campo el campus calazán ese es ahí en raiders ese partido que está pasando ahorita que fue contra linces y este y pues ahí les voy a poner mi facebook por si les interesa para que vayan a apoyar a apoyar a las chicas de raiders que pues la verdad es que estamos echándole muchas ganas tenemos ganar esta esta temporada la anterior pues quedamos en segundo lugar es el mío bueno al donde a raiders flag o sea pues de las chavas raiders flag y ahí se se publica todo no entonces esperamos este que la final sea contra guerreras próximo juego cuando me gustaría el jueves este jueves este jueves tenemos partido entonces ahí de cuando cuando es la temporada pues ahorita la verdad es que creo que falta como tres semanas para que termine temporada cuatro y ya se acabó tenemos este como que será un mes pero si los partidos van a ir rápido rápido no hemos podido salir de viaje este porque tuvimos perdimos un partido en en mina o sea no pudimos ir pero lo vamos a sustituir entonces ahí estamos pendientes con muy bien muy bien bien gracias por tu zona de notación agradecer chicos buenas noches